Pero que pasa chavales, muy buenas a todos chavales, como estáis jugando en con gorra, que estáis viendo, estáis viendo como veis en el título Fernando Lloret de Man of the Match, vamos a hacer un partido con él, bueno de verdad ya acabo de grabar el vídeo que es de putísima madre Vale, chicos van a echar dos partidos porque no lo veis, me van a tirar del cable, bueno realmente los dos Pero bueno, el caso que espero que os mola el vídeo, que tengáis un like y que ya que se que os divirtéis, venga vamos para allá Vamos a darle chavales, vamos, 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 vamos a ganar, vamos a ganar Vamos a ver, no quiero jugar, pero no me diré, pero no me diré, pero no me diré, pero no me diré, pero me voy, pero no me diré Vamos a darle chavales, vamonos, 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 no me esperaba para nada, o sea, bum, o sea, bum, dos minutos, gol Vaya gapo acabo de soltar, pero, pero, pero que no me esperaba para nada, he tirado un poco por tirar y pimba A ver si ahora he hecho este vídeo de coña y va a ser el mejor delantero del puto juego No, 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 hachus Lo he visto adentro, vale, lo he visto adentro, lo he visto adentro, lo he visto adentro endro, vale, nada más que me he olvidado ¿Por qué no despejas, trozo de mierda? ¡Ay, ay, chuse! Madre mía, llorente el asistente, llorente el asistente, el asistente, ¡cojo, perdí, perdí! Vamos a ver, ¡venamos, vamos a ver! Vamos No, no, no Madre mía, chaval Bueno, vale, bien Madre mía A ver, vamos a lidiar un poquito lo que ha pasado Me ha sentado El Rully le ha despejado mazo de mal Tenía que haber cogido él Pero es que luego se ha hecho un parado Vamos a entrar con Fernando Llorente ¡Fernando Llorente! ¡Guau! O sea, casi me toco el de mi puta casa Vaya tiro tiene y vaya cagada también del portero Porque la tenía que haber cogido ¡Vamos, Llorente! ¡Vamos, Llorente! ¡Vamos, Llorente! ¡Vamos, Llorente! ¡Joder, Pace! ¡Jese! 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 ¡Vamos, chavales! ¡Chavales, Llorente! ¡Azo! 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 ¡Madre mía! Voy a tirar del cable Pero vamos, es que se ve venir ¡Ay! ¡Y encima tengo suerte, chavales! ¡Vámonos! ¡4-1 ahí está! ¡Hostia! ¡Por fin, tío! ¡Necesitaba ganar! Lleva tiempo sin jugar a FIFA ¡Necesitaba ganar una victoria para seguir! ¡Vámonos! ¡Hostia! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Os he dicho que iba a tirar del cable, ¿no? ¡Ahí lo tenéis, chicos! ¡Soy adivino! ¡Otro partidito con Llorente! ¡Vamos allá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos, para! ¡Fuera, Llorente! ¡Se va a quedar solo! ¡Me mete un turbo! ¡A ver si llega! ¡Llevará! ¡Rey, Michael, Richard le sigue! ¡Pero lo va a coger con la izquierda! ¡Fuera la llegada! ¡Fuera el portero! ¡No me lo creo! ¡La hemos tenido! ¡Vale! ¡La hemos tenido! ¡Ahí está! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Atrás! ¡No! ¡Vamos a ver, Varega! ¡Bueno, que me interpese para Fabián Orellana! ¡Orellana que va a marcar! ¡Orellana que va a marcar el 1-0 en el minuto 24! ¡Nos ponemos ganando Fabián Orellana! Creo que se llama. ¡Vámonos! ¡Vamos a ver! ¡Fuera la mayorente! ¡Se va de uno! ¡De otro! ¡La va a pisar! ¡La va a pegar! ¡Y va a fallar en serio! ¡Pero no pasa nada! ¡Porque Varega! ¡Se va a fuera! ¿Qué hace? ¿Qué hace el tonto el narco este? ¡Y la va a cagar! ¡La 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 va a cagar! ¡Jurie! ¡Jurie te lo regalen el gol! ¡Pero hay que venir! ¡Hay que venir! ¡Hay que dar un pase! ¡Darle un toquecito al círculo! ¡Porque eres tonto! ¡Pero bueno! ¡1-0! ¡2-0, chaval! ¡Pero ¿Dónde estoy? ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vamos a hablar para Orellana! ¡Chavala han puesto todos al ataque! Por lo que, bueno, pues... Va a ser más fácil llegar Y va a ser más fácil marcar Va a hacer cosas como esta 0-3 no lo celebro ¡Que sí, hostia! ¡Vale! ¡Fernando lleguete! ¡A 0-3, joder! ¡Vámonos arriba, eh! ¡Que no te caiga, hostia! ¡Eh, chaval! ¡Y seguimos 0-0, eh! ¡Seguimos 0-0! ¡Muy importante, eh! Mentalizado 0-0 ¡Quiero hat-trick! ¡Pero también quiero dar asistencia! ¡Quiero dar asistencia! Así que... ¡Vamos a ver si Vanega falla! ¡Madre mía! ¡Me ha roto ahí un poco! ¡Me ha roto ahí un poco! ¡Ven aquí! ¡En aquí! Vale, se lo merece, chaval Se lo merece, peso A ver, no se lo merece, pero... Vale, vale, vale Vale ¡Vamos, ahí está! ¡Va a estar aquí! ¡Va a estar aquí el hat-trick! ¡Va a estar aquí el hat-trick! ¡Va a estar aquí el hat-trick! ¡Inferno, Jorent! ¡Ahí está! ¡Con la camiseta del Arsenal! ¡3-1-4-1-4! ¡1-4! ¡Madre mía! ¡Vamos, Jorent! ¡Vamos, Jorent! ¡Otro gol! ¡Otro gol, joder! Con el puto la pera Llorente falla Y qué pena Y me tira del cable O sea, he cerrado los ojos Así por arriba Me ha tirado el cable El guarro O sea, hat-trick de Llorente 7 de 8 en tiros a puerta 11-11 en pases Ya aquí ya Bueno, el caso que Jugadorazo de Llorente De verdad Probadlo Porque lo vais a divertir Muchísimo con él Que es verdad que cuesta Un poco pillarle el trupillo Pero yo creo que está bien el partido Estoy en quinta, chavos O sea, veis que Un chaval de mi nivel Que es el pro player Que debe estar viviendo El competitivo Y está en quinta O sea, yo no lo veo normal Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo Sabéis que si dais 20 likes Subiré vídeo dentro de poco En el último no lo hicimos Pero bueno Me ha bendecido muchísimo Grabar este vídeo De hecho es la segunda vez Que lo grabamos Porque se me... Había grabado un partido con él Pero se me jodió la capturadora No se me jodió Pero que no grabó el partido Y lo he hecho Un like La verdad es que se agradece bastante Ponerme en los comentarios Si queréis que haga algún reto Como hacía antes O alguna idea para grabar Espero que os haya gustado Un saludo, chicos Y hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!